mis amigos nos lanza un reto ojo voy a leerlo jugarnos nuestro estado de facebook nuestro estado de facebook diciendo quién ganará el próximo encuentro del clásico no te atreves es decir que tú pones lo que son tus sentimientos y si pierdes si tú pierdes has apostado para equipo que no no es el ganador pues otra persona puede usar esto durante 24 horas en su facebook en su cuenta te atreves pues me lo que tienes que hacer es juega te tu estado puntocom y acepta el reto de vivir juega te tu estado puntocom ir allá te enteras y juega disfruta te atreves